No te puedes ir No debes volar Cosas sin hablar Y aunque estoy aquí Sentada frente a ti Yo no soy lesbiana, perdóname Perdóname, Chávez Yo no soy lesbiana Cada vez que cogemos se lo digo Soy mala Madre de todos los pecados Esto es Pimpilanchos, pandémico Lo que opinen sus papás está de más Quien detiene a las lenchas de fiesta Oyendo a las pimpilanchas En vez de ir a coger Oh, gracias a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!